Jacobi, calidad y tradición. Peñarol va por la zona aérea en búsqueda del cabezazo. Va a abrir el centro por parte del equipo polinegro. Como amarilla para Viga en Boston Río. A buen estado, Viga será la última para Peñarol. Vuela que va a caer en el corazón del área. Un Peñarol que hoy viste esta camiseta especial por el quinquenio. ¿Cuántos partidos ha ganado Peñarol en esa época? En la hora, bueno, lo busca hacer hoy con esa camiseta en una Copa Uruguay. Pero en un momento muy distinto de Peñarol. En un momento magro. Intentará recordar esas viejas épocas de esta camiseta que hoy utiliza. Le va a pegar a esta pelota Peñarol. Sube en búsqueda del cabezazo. Atención, reitero, Beatriz. Está dentro del área rack. Le quiere dar mancilla. Le va a pegar Wallace. Va a venir el centro de Peñarol. Bola que va sobre el punto penal. Cabeceó Bratti. Rebotó. Atención, está. Le pegó más rack. Quedó bollando. Increíble. Increíble. Increíble lo que se perdió Peñarol. Atención, que no hace la contra de Oliveira. Lo puede ganar vuestro River en el final. Pasa de 0 a 100 como si fuera de Fórmula 1. Y va. Sí, Oliveira. Escapa Oliveira. Pero Peñarol está en un pésimo momento. Y eso se refleja en lo que acaba de pasar en el final. Increíble como no lo ganó en la hora rack. Y como no lo ganó Ventancur y todos los que estaban en el área. Increíble como Peñarol se come este gol en el final. Sin duda tuvo el partido. Primero Ventancur. Después también rack. Un scrimatch allí en el área chica. Le arrestó un futbolista de Boston River. Y en la réplica era el contragolpe. Cristiano Oliveira también se fue con su habilidad. Y bueno, después cometió falta. No pudo, digamos, definir la jugada. Por más que por el otro sector esperaba un compañero suyo. Eso en cuanto a este partido que bueno, era previsible de alguna manera. Que iba a terminar con este resultado. Un típico partido del que hacía el gol en los 90 ganaba. Ninguno lo hizo. Y ahora en la definición por tiros penales veremos quién siga adelante. Quién clasifica a cuartos de final de esta Copa Uruguay. La casa del vidrino. Atendida por su propio dueño. Cinco más de 30 años en plaza. Veinte instalaciones de pampanas, ventanas y puertas en cualquier variedad de vidrio. Los esperamos en Avenida José Villón y 3158 Telefono. 2-5-114-01-37. Tienes problemas de humedad de cimientos. No los escondas ni los se mascares más. No te dejes engañar con soluciones paliativas. Solucionarlo de forma definitiva. Seguro Uruguay el primer sistema electropísico para eliminar la humedad por capilaridad. Un mitad de stop. Encontrarnos en perú. Fue compañía.com.au. Telefono. 2-5-108-48-81. Las noches en las radios públicas. Hace fútbol. Jugamos 120 minutos para todo el país. De lunes a viernes. De las 20 y 30 horas. Por Radio Uruguay. En el Francini ganó Defensor Sporting. 2-0 frente a River. De esta forma avanzó a cuarto de final de la Copa AF Uruguay. Ahora Violeta enfrentará a Liverpool. Están jugando ya el complemento. Empatan 0-0. Cerrito frente a Torque. El vencedor irá frente a Progreso. Miguel Víker repuesto a Chevrolet. Más de 50 años. Eugenio Motors. Mirvick. La quina más famosa de Cerro Largo. Y sí. Amigos a todo el país. Llamando a 2-914-65. Mirvick. Repuesto a Chevrolet. Cortinas de Roger Malvinas. Todo en cortinas británicas. Fabricación, reparación. Servicio y automatización. Servicio a las 24 horas. Al 0-826-49. Cortinas de Roger Malvinas. Vamos a todo el país. Y hablamos de tarjeta. Hablamos de cabal. Cuando pasas tu cabal. Pasan cosas buenas. Y necesitas trasladar objetos. Hacer envíos o trabajar como fletero. Contactanos. Alquilamos cajas de diversos tamaños. Somos Estoración Compa, Curuguay y Chamanos. Al 0-927-741-666. Entre esperamos en nuestro local. En Burgues 2792. Casi Avenida San Martín. Tomemos unas gotas de Pamida y a cantar. Qué rica está la vida porque toma Pamida antes y después de todas las comidas de Pamida. El digestivo natural más rápido y eficaz. El ganador de Peñarol, Boston River, enfrentará en cuartos de final a Plaza Colonia. El partido está previsto para el 5 de octubre. El clásico del invierno en Uruguay se llama Grapamil Serrana. La que te acompaña en cualquier lugar. La más rica y la más sana es Grapamil Serrana por pedidos o distribución. Comunicarse al 0-95-018-953 o el 22-28-0259. Total Import tenemos todos los insumos para construcciones secos y steel framing. Placa de sexo, cero rasos, BBC, maderas, membranas y mucho más. Total Import. Estamos en Juáñico 3920, Montevideo, ruta 8 kilómetros 29-200. Sepando, consultanos al 2506-6544. Si están necesitando efectivo, CACSOE. Cooperativa de Recrédito es la solución acercada de la agencia más próxima. Compará con Tomojo, con más de 14 subursales y más de 70 delegaciones en todo el país. Teléfono, 2508-430-25. Nuestra sede central es el 8 de octubre, 46-50, CACSOE. Estamos de tu lado. Seguinos en nuestras redes. En Twitter somos arroba.me, cubenfútbol y Facebook. Enter a buscanos como vamos que vamos. Bueno, en este momento los jugadores charlan de un lado y del otro. De los bancos de suplentes. Ya Peñarol colocado en la mitad del campo. El jugador así ya terminó la última charla con Leo Ramos. Thiago Cardoso con los árbitros conversando con el capitán de Boston River. Alberti para el sorteo de que Arco se va a patir y que comenzará a tirar. Imagino que la definición irá sobre la Cataldi. Creo yo, como es habitual normalmente en este tipo de partidos. Si Thiago Cardoso gana el sorteo, va a elegir obviamente la opción de la Cataldi. Van justamente para la Cataldi ejecutar esta tanda de penales. Es un momento para Peñarol, la verdad, con todo lo que ha pasado en el partido. Oscar, al menos importante, hoy quedará fuera en su cumpleaños, en su casa. Por Copa Uruguay, frente a Boston River, genera muchos puntos en contra. Y hoy al menos tiene que darle una alegría a la gente, clasificar en la Copa. Sí, sin ninguna duda y veremos qué pasa en esta definición por penales. En un partido donde tuvieron, digamos, algunas posibilidades los dos en el primer tiempo. A través de las distintas tapadas de Boicochea y también Thiago Cardoso, que tuvo buena intervención. Y después en el segundo tiempo, la verdad, salvo aquel cabezazo de Beatriz, por el lado de Peñarol en el arranque, a los seis minutos del complemento. Después pasaron muchos minutos, hasta el minuto 78, cuando Martín Fernández, que había ingresado en Boston River, tuvo aquel remate de pierna derecha, que tapó muy bien en dos tiempos, Thiago Cardoso, evitando ahí la caída de su arco. Después Emiliano Rodríguez, que también tuvo la posibilidad de definir. Ya iba el minuto 39 y nuevamente Thiago con una notable intervención. Y después Peñarol, que tuvo en el segundo tiempo estas dos últimas sobre el final, la verdad. El cabezazo de Bentancur, que fue muy débil en el 45. Y después de esa última incidencia entre Bentancur y Rack, que no pudieron definir. Y en la réplica todavía casi lo hace Cristian Oliveira. Le va a pegar a esta pelota, atención, Bentancur. Será el primero por parte de Peñarol que comenzará la definición. Bentancur será el encargado, reitero, por parte del equipo de negro, comenzar la ejecución. En el arco está atentamente Goicochea. Le va a pegar a esta pelota Bentancur, corta carrera. Va a venir Bentancur, el especialista en penales en peñarol es Boston River. Algo le habrán dicho, imagino, Goicochea. Algunos compañeros de Bentancur le van a pegar a esta pelota a Ruben. Atención, apenas se mueve el arquero. Va Bentancur, arremata el arco. Goicochea, 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 Goicochea. Goicochea, 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 Goicochea enorme. Contra el palo izquierdo, algo le dijeron. A Goicochea estoy seguro que le adivina el penal a Bentancur. Peñarol arranca como todo este año. Negro la definición por penales. Goicochea, Goicochea, ante el remate de Bentancur, le acaba de atajar el penal. Este muy buen arquero de Boston River, que una particularidad, lo decíamos hoy, no es titular. El titular es Santiago Silva. Hoy lo ha colocado Nacho Iturralde. Tuvo un muy buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Y ahora arranca en forma notable, tapándole este primer penal a Bentancur. Si no me equivoco es Alberti, el capitán de Boston River, el que va a patear cualquier cosa. Me corregí Gonzaga, acá los números se hacen mucho más difícil, de lejos, en poder visualizar. Va a venir el penal por Boston River, va a venir el capitán. Va a venir José Alberti en el arco, atentamente, Thiago Cardoso. Da pequeños saltitos en lugar a Alberti. Y gol, gol de Boston River contra el paro izquierdo, anotado. Bien por Alberti, no llegó Thiago Cardoso, que se tiró sobre el paro izquierdo. Sí señor, se tiró bien el arquero, pero iba potente, fuerte. El remate de José Alberti, bueno, lo convierte el primer penal, el que tira justamente el número 16. Este buen futbolista del equipo de Iturralde. Había adivinado la intención en este caso del arquero Thiago, pero no le alcanzó para tapar el penal. Va a venir la tensión Jonathan Rack por parte del equipo en negro. Segundo penal, está ganando Boston River un tanto contra cero. Va a venir la tensión Jonathan Rack en la tanda de penales. Le va a pegar Rack, en el arco está Goicochea. Lo mira atentamente Goico, que retira apenas se mueve. Va Rack, el remate, gol. Gol de Peñarol, Jonathan Rack, cruzado sobre el paro derecho. Nada que hacer para Goico. Empata Peñarol, transitoriamente, la tanda de penales. Remató muy bien, fuerte, al palo derecho Jonathan Rack. Se tiraba, pero no llegó de ninguna manera Goicochea. Rematado bien en esta oportunidad por el sanguero Obrinegro. Bueno, va a venir el penal por parte de Boston River. 1-1 la cosa, segundo penal para Boston. Va a venir el pajita Rodrigo Viega, número 27, el ejecutante. Otro que pasó en su momento por Peñarol. Y que es de una generación muy similar en cuanto a edades de Thiago Cardoso. Le va a pegar a esta pelota, atención Viega. En el arco atentamente está Thiago, que da aplausos. En la medida de la valla para tratar de intimidar. Da pequeños saltitos de derecha e izquierda. Le va a pegar a Viega frontal a la pelota. Va a venir Rodrigo Viega, se coloca sobre un palo, se coloca sobre el otro Thiago. Y se mueve constantemente. Viega remata el arco. Thiago, 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 enorme Cardoso. Thiago, Thiago, Thiago Cardoso, la mano arriba. Está sacando la pelota y de esta manera Peñarol empata la tanda de penales. Enorme Cardoso. Enorme Thiago Cardoso que tuvo también un buen partido hoy en el arco de Peñarol. Y ahora en la definición por penales quiere también ser una figura importante. Y ya le tapa este remate al pajarito Viega. A Guirregaray o Peñarol. Va a venir el vasquito a Guirregaray por parte de Peñarol. Atención, el remate por parte de número 13. Se va a venir a Guirregaray, Peñarol con la posibilidad de ponerse arriba. Larga carrera para el vasquito. Va Guirregaray y el remate al arco. ¡Voy Cochea! 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 Contra el palo izquierdo notado en el arquero. ¡Qué mal está Guirregaray! Totalmente muy mal ejecutado por parte de Guirregaray. La adivinó justamente la intención en una notable tapada nuevamente. Mauro de Cochea que quiere ser figura y ya lo es. Más allá de lo que suceda en esta definición en el arco de Boston esta noche. ¡Qué mal le pegó a Guirregaray anunciado al mismo palo donde ya había atajado! Emiliano Rodríguez en Boston River. Le va a pegar Emiliano. El primer duelo del partido entre Emi y Tiago. Lo ganó Tiago. Un adaptable tapado, un atapado soberbio tapado de Cardoso. En lo que podía haber sido el tanto para Boston River. Le va a pegar a esta pelota, atención, Emiliano Rodríguez. Va a venir Boston River en búsqueda del segundo tanto y ponerse River en el marcador. ¡Va a Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! ¡Lo fulminó! Le rompió la red, le rompió el arco. Esta vez no quiso que Tiago le ganara el duelo. Tanto para Boston River 2 a 1 la cosa. Fulminante remate de Emiliano Rodríguez. Muy bien ejecutado. Se tiró pero no llegaba de ninguna manera Tiago Cardoso. Obligado a anotar Peñarol. Obligado a anotar Peñarol. Va a venir Juan Manuel Ramos, Soltano Ramos, que ya ha ejecutado penales en Peñarol. Reitero, obligado a anotar Ramos. Obligado a anotar Ramos. Si no, Boston River quedará al borde de la clasificación. Le va a pegar Juan Manuel Ramos en el arco, un gigante goycochea. Va a venir con la pelota número 22. Va a venir Juan Manuel Ramos, corta carrera. Pequeño saltito, se remata el arco. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Ramos! ¡Gol de Peñarol Ramos! Ahora Peñarol empata transitoriamente otra vez en el cuarto penal. Y lo viene el Tano Ramos, se tiraba a goycochea, pero iba fuerte el remate del número 27 de Peñarol. Bueno, sigue la expectativa y esta definición que está infartante. Un dato, ¿no? Al palo derecho, los dos penales. ¡Gol de Peñarol sobre goycochea! Los dos que tiraron al por izquierdo, lo atajó el arquero. Va a venir Martín Fernández por parte de Boston. En el arco, atentamente, está Tiago Cardoso que quiere volver a Peñarol en el partido. Le va a pegar a esta pelota Martín Fernández. Va a venir el 10. Tiago lo conversa. ¡Atención! Le va a pegar a esta pelota el número 10. Miro la Henderson acá abajo nuestro. Está realmente quieta, sin querer mirar los penales. Le va a pegar a esta pelota Fernández. Los jugadores de Peñarol y Boston lo mismo. Le va a pegar Fernández, se remate al arco. ¡Oh, Tiago, 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 Tiago! ¡Lotable! Cardoso, 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 Cardoso. Brutal, Tiago. Le tapa el pilar a Boston River. Otra vez empatados aquí en el campeón del siglo. Mal tirado también por Martín Fernández que, bueno, no lo tiró para nada bien. Le adivinó la intención nuevamente Tiago Cardoso. Que al igual que su colega, bueno, están bien en esta definición también. Y indudablemente se trata de dos muy buenos porteros, ¿no? Penal para Peñarol. Peñarol va a ir Lucas Viatri. Va a venir Lucas Viatri por parte del equipo carbonero. Va a venir al número 28 por Peñarol. Con Tiago Cardoso hasta ahora como respaldo y figura. En el arco, goycochea. Otro que está respaldando a ese equipo. Va a venir Lucas Viatri. El penal para Peñarol. Si mete el gol, le mete presión a Boston River en el final. Le va a pegar a esta pelota Luca Viatri. Atención, va a venir el número 28. Corta carrera para el argentino. Panuca, se remate al arco. Alacataldi. Alacataldi, el remate de Viatri. Alacataldi, el remate de Viatri. Acaba de fallar el penal el argentino y Boston River. A un gol. A un gol de pasar de fase en la Copa Uruguay. Muy mal tirado por Viatri. Un despropósito del delantero argentino que elevó su remate por arriba del horizontal. Tiene el partido Boston River. Va a Boston River para ganarlo en esta tanda de penales. Cristian Oliveira. Va a ir Cristian Oliveira. En el arco, atento, está Tiago Cardoso. Cristian Oliveira. El ex Peñarol quiere ahogar la fiesta de Peñarol. Quiere arruinarle el cumpleaños a lo negro. Quiere darle a Boston River el pasaje a la próxima fase de la Copa Uruguay. Quiere estar entre los ocho mejores. Quiere entrar en cuarto de final Boston River. Este Boston River de magnífica campaña con Iturralde. Este Boston River que se propuso ganarlo a Peñarol. Eliminarlo en su casa. Un 28 de septiembre. Tiene esa responsabilidad para darle a Oliveira. Peñarol que no quiere mirar sus jugadores. Boston River atento a lo que suceda. Algunos vinieron para otro costado. Nerviosismo brutal. Va Oliveira. Remate al arco. Tiago, 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 Tiago. Tiago, 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 Tiago Cardoso. Magistral, maravilloso, brugüental. Otra vez el arquero Cardoso. Otra vez Peñarol. Otra vez Peñarol en carrera. Tiago, gigante, Cardoso. Directo responsable, Tiago Cardoso. De que Peñarol siga vivo en esta definición por penales. No le pegó bien, Oliveira. Algo anunciado también. No fue muy fuerte. Pero fue notable. Tiago Cardoso que adivinó que iba para ese lado. Justamente su remate. Y bueno, sigue todavía esta definición que realmente está electrizante. Le va a pegar Álvarez Wallace en Peñarol. Atención. Wallace que el último penal, si no me equivoco, fue acá contra Liverpool que falló. Le va a pegar el juvenil. Va a venir Álvarez Wallace. En el arco atentamente. Goy, cochea. ¡Para Wallace! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol Wallace! ¡Gol de Peñarol Wallace! Y ahora depende de Tiago Cardoso o de que falle Boston River para pasar a cuarto. Muy bien ejecutado por parte de Álvarez Wallace. Al palo opuesto al que se tiró Goy, cochea. Bueno, veremos ahora qué sucede con el ejecutante justamente del equipo de Boston que venga ahora. Bueno, va a venir otro penal más en el partido. El sexto está ganando Peñarol tres tantos contra dos. Va a venir el juvenil Corvo. Va a venir el juvenil Corvo. Atención. Va a venir Santiago. Tiago Cardoso que algo le dice a Corvo. Un Tiago Cardoso que ha estado gigante, que ha estado enorme, que ha estado brillante el capitán hoy de Peñarol. El arquero que se puso al hombro del equipo en cierto momento del partido cuando Boston River lo tuvo para ganar. Si Peñarol está en cuarto, se grase a Tiago. Le va a pegar a Corvo esta pelota. Atención. El remate al arco. ¡Gol! ¡Gol de Boston River Corvo! ¡Gol de Boston River Corvo! Y sigue en empatado. Séptimo penal a partir de ahora. Muy bien rematado por parte de Santiago Corvo que lo tiró arriba. No pudo hacer nada. Cardoso que se tiró para el otro palo. La verdad que le pegó muy bien al número 33. Bueno. Vendrá otro penal ahora pero para Peñarol. Le va a pegar Brian Mancilla. Va a venir la ejecución por parte de Mancilla. Nuevamente al arco Goicochea. Otra responsabilidad para otro hombre de las acacias. Para otro juvenil de Peñarol. Le va a pegar Mancilla. Acomoda la pelota al 9. La experiencia contra la juventud. La experiencia de Goico. La juventud de Mancilla que arrebata el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! 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 Para Goico. Peñarol otra vez arriba. Al borde del pasaje. Muy bien rematado por parte de Mancilla. Se tiró pero no llegaba de ninguna manera a Goicochea. Le pegó bien. Bueno sigue esta definición ahora. Otro futbolista de Boston River que le va a pegar. Y bueno Tiago Cardoso con la expectativa también de poder taparlo. Se viene Pedro Siba Torrejón. Bueno se viene Torreja. Va a venir el argentino. Se viene Pedro Silva Torrejón. Va a venir el penal por parte del hombre de Boston River. Va a venir Torrejón en el arco. Tiago Cardoso. Un Torrejón que hoy ha estado algo incierto a la hora de ejecutar la pelota. Aquí está. Veremos cómo le van esta. Le va a pegar el Esboca. Le va a pegar ese pilo de Bordiclaterra. Va a venir con el penal Torrejón. Da pequeños saltitos. Tiago Cardoso. Atención. Se mueve de un lado al otro. Va Torrejón. Corta distancia. ¡Torrejón! Afuera pasó Peñarol. Afuera pasó Peñarol. Pasó Peñarol. Pasó Peñarol. Lo mandó afuera a la tribuna. Cataldi pasó al equipo orinero. Peñarol se clasifica en el día de su cumpleaños con un arquero que ha sido enorme. Con un arquero que ha sido gigante. Magistral. Maravilloso. Hablo de Tiago Cardoso. Fundamental durante el partido en un mano a mano. Sobre el futbolista Rodríguez. Y después tapando penales de manera atrás otra el capitano, el carbonero. Por eso el saludo del hincha. Por eso los jugadores lo van a saludar a Cardoso. Cuanto tanto en Peñarol se habló que faltaba un hombre que tapara los penales en el arco carbonero. Bueno, ahí apareció Tiago Cardoso que hoy lo hizo magistral. Cardoso. El nombre, el apellido que dice que Peñarol está en cuarto de final. Sin ninguna duda. Y después de una lesión que en su momento lo dejó al margen por durante varios meses. Desde aquel pasaje por Deportivo Maldonado. Incluso Tiago Cardoso. Un hombre de la casa, de las formativas. Bueno, se ha transformado en el ataja penales. Esta noche en esta definición que fue emocionante. Que fue electrizante. Y Tiago que en el partido incluso había tenido tapadas por demás importantes. Bueno, ahora fue figura preponderante, fundamental en la definición por penales. Tapándole a Martín Fernández. También a Cristian Oliveira. La posibilidad de penales. Al propio Pajarito Rodrigo Viega. Y ahora le repegó muy mal Pedro Silva Torrejón. Afuera. Para darle esta clasificación a cuartos de final de Peñarol. En un partido que tuvo esta definición como era previsible. A lo largo de los 90 minutos. Porque era un partido cerrado. Ninguno pudo definir en los 90 reglamentarios. Y en esta definición, bueno, Peñarol fue más eficiente que Boston. Por más que comenzó en pérdida con aquel penal mal logrado. Por parte de Ventancur que había tapado Mauro Gocochea. Figura trascendental. Le debe la clasificación Peñarol a cuartos de final de Copa Uruguay. A Tiago Cardoso. En la noche de hoy. Aquí en el campeón del siglo.